Por nuestra historia, por nuestros pergaminos, por nuestros hinchas que aman nuestra camiseta Porque somos Central Norte Desde ahora, empezamos a recorrer la actualidad de nuestra institución Ya comienza a palpitarse otra emisión de República Sabache ¿Cómo le va gente? Buenas noches, ¿cómo andan? Arrancamos con un nuevo programa de República Sabache Con toda la información de Central, luego de la dura y triste derrota Que pasó el día domingo, lamentablemente, inexplicable Pero bueno, a seguir, lo tenemos al amigo Dani Benítez Dani, ¿cómo te va amigo? Buenas noches Saludo grande a todos los hinchas, a toda la banda que siempre nos escuchan Estamos arrancando, si se quiere, la semana, un martes nosotros ¿Cómo anda la cuervada? ¿Ya asimiló el golpe? Hay muchas cosas que analizar después de lo que fue un domingo Que va a ser muy difícil de olvidar para todos los hinchas de Central Para todos nosotros, para Gastón, para Nerín, para Dani Y lamentablemente, por lo que nos tocó vivir Era una chance inmejorable la que tuvimos Fue un momento que no se va a dar En la premia hablábamos con Lula Zurita Dijo, se dio ante los nueve años Muchas veces no se da nunca Podemos irnos nosotros, Gastón, al otro mundo Y no se da Tus hijos, o mis hijas, no sé si van a ver En algún momento si se puede dar esto Pero sinceramente, el domingo Con 19.000 personas que hubo en cancha Reventando el estadio Marte Arena Me fue con una sensación rara Porque no tenía bronca Porque no tenía tristeza Porque no tenía amargura Tenía vergüenza Y lo voy a decir Sinceramente me fui de la cancha Con ganas de nada Yo me imagino los hinchas del otro lado Haber hecho la cola Y uno veía lo que era, muchachos A las 10 de la mañana 11 de la mañana Dos boleterías Una cola interminable Gente que ha gastado 15 lucas 20 lucas 25 lucas Ha gastado una familia Muchos Para ir a ver la central Para ver este momento Muchos hasta sacrificaron El día de la madre Y dijeron Porque, ¿qué haces vos? Generalmente el asado Con el día de la madre Lo haces a la 1 de la mañana 1 de la tarde O a las 12 Comensas a las 2 de la tarde Sobremesa 3, 4 Y muchas veces Los hinchas mucho Hasta ahí Comenzaron a 11 y media 11 a hacer el fuego Porque saben que a las 2 Se tenían que ir Para ver a la cancha Para ver a central Para ver el equipo Que nos iba a dar una alegría ¿Y qué pasó? El aguante estuvo El aliento siempre va a estar De los hinchas Pero lo que vimos en cancha Fue algo que Dejó a todos sin respuesta Anímicamente Estábamos liquidados Un domingo que Muchos habrán ganado Guardado Fernet Vino Vino Nadie quiera tomar nada Yo sentí ese domingo Más ya que era un partido Que era la final Había aroma final No sé si sintieron ustedes eso Yo me levanté temprano El domingo Hacé la cosa Salud a la vieja Hacé rápido el asado Y vos ibas a la esquina Y todos te decían Todos con camiseta de central Es hoy Era como una final El domingo Era un partido final Y era Si no era para mandarlo Al descenso Pero se vivió así Y ver lo que pasó En cancha Lo que se vio Un equipo que tuvo Como titular Al alquero De la local De la local lo tuvo Y lo que mostró En cancha central Sinceramente Desilusionó a muchos Yo hablo con hinchas Y hay hinchas Que se fueron con una bronca Que no tienen ganas No van a volver a la cancha Y hay otros que sí Como nosotros Que yo En la buena En la mala En el descenso Vamos a estar siempre Los hinchas vamos a estar Pero dijiste que Que vivió esta situación Que fue a la cancha Y que se fue con una bronca Tan grande Hasta que sentí Escuché decir eso En primer lugar Lo futbolístico ¿Cuántas veces Señor Walter Yo no me voy a dejar mentir Yo dije Que hay un jugador Que no se puede mover De la cancha Es el Juan Macarrizo Muchacho No puede salir De la cancha El Juan Macarrizo Nunca Eso Lo decía Cuando estaba Víctor López Y yo iba a la práctica Porque escuchaba El cuerpo técnico En lo que era el programa Y te acordás Que me decías Que tranquilo Ya vas a jugar Y como diciendo No sabe nada de fútbol Sí, no sé Ustedes son el cuerpo técnico Pero yo lo decía Porque uno ve Que es el único que marca El único que corre En la mitad de la cancha El Tano se equivocó en esa El Tano se equivocó Y no podés sacar A Juan Macarrizo El que te corre Toda la mitad de la cancha Y el que recupera la pelota Los pendejos De juventud Imaginate La corrieron a todos En la mitad de la cancha Fue Totalmente La perdimos Y En ese sentido Juan Macarrizo Tiene que jugar Con el Pampa Gómez El Pampa Que da una mano También en defensa Y después Si quiere se suelta Y en el segundo tiempo Juega entre Navarro Pero Navarro Y el Pampa Gómez Navarro se metía Siempre entre los centrales Digamos Es decir Y es más estético A la hora también De jugar Que el Juan Macarrizo Primer error El Tano Rillo Después se viene equivocando Mucho con los cambios Últimamente En los partidos Es tan grande El golpe Que recibimos El domingo Muchacho Que parece Que nos fuimos Al descenso Pero es Es la sensación Vos vas hoy Al vestuario De central Y el vestuario De central Volvieron las caras Largas Cuando estábamos Último Yo creo Que fue Un golpe Tan duro Que el Tano Rápidamente Tiene que dar Y empezar a trabajar Para levantar Lo anímico De hecho Ya lo vamos a escuchar El plantel Está golpeado Muchachos Está golpeado Y este golpe Si bien no modificó Nada Porque seguimos Segundo Y estamos Séptimo En la general Y vamos a terminar Séptimo En la general Pero emocional Pero emocionalmente Golpeó mucho A un plantel Que también Terminó El partido Bueno Tuvieron Su entredicho Está claro Esto Es porque Si no Somos humanos Tiene que Corre sangre En la vena Todo Pero rápidamente Tiene que reponerse Y ojalá Que logre Reponerse De este golpe Duro Que fue Perder con Juventud Que fue Perder con El último Sinceramente Va a haber Para los Que modificar Muchas cosas Tienen que haber Muchos cambios Desde la defensa De la mitad De la cancha Bueno ya lo dijimos Con el Juan Macarrizo Hay jugadores Que no levantan Y ven Muchachos En la mitad De la cancha Y por ahí Este No son reemplazados Por ahí Se espera Que Que levanten El nivel Yo lo que noté Con el Tano No sé si vieron Ustedes muchachos También Después los dejo Ya les voy a dejar Las palabras también Para que Ustedes opinen Con respecto a esto El Tano Viste Son esos Técnicos Altivos Y esto lo hablaban También con varios hinchas ¿No? Viste que no cambia Ustedes vieron Que Si El Tano Que Franzoni No lo modificó Salgo que se lesionó ¿No? Porque si no Era el 9 de él No es de cambiar Mucho el equipo Pultano No 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 Trata de seguir Con el 11 Pero quedó evidenciado Que ahora Hay que mover El equipo Central tiene Una muy buena defensa También En el banco De suplentes Y hay que cambiar Y hay que cambiar Entre todos Tiene que haber Una charla Dirigencial Jugadores Para volver A enfocarse De nuevo Estos golpes Son tan duros Que repercuten A futuro Muchachos Repercuten A futuro Pueden repercutir A futuro Y estamos tan golpeados Que Si la semana Que viene Son los play-offs Estamos complicados Si este fin de semana Se jugaran los play-offs Y vendría Que nos toca Esportivo Calgrano Daríamos chau Daríamos chau Tiene mucho que hablar Pero bueno Hay muchas cosas Muchachos No sé Que quieren opinar Pero Pero hoy Hoy por hoy Hoy por hoy Fue un buen Plamentón Lo que recibimos El domingo Nadie lo esperaba Nadie lo esperaba La fiesta estuvo La gente estuvo El folclore estuvo Bancamos los trapos siempre Lo que no apareció Fue en cancha No sé si fue Eh Eh Relajar Se relajaron Los jugadores Eh El segundo tiempo Se dieron a jugar Sabiendo Que El partido Estaba liquidado Bueno Pueden haber pasado Mil cosas Eh Pero lo cierto Es que en cancha No se vio Lo que Veníamos viendo Eh Y fue un golpe Duro Son esos golpes Que Que casi Te dejan al borde No Moqueado Te dejan ya Pensando en otra cosa Ojalá que no Y ojalá que no Podemos recomponer Muchachos Si La verdad que si Dani Coincido con vos Y lo venía diciendo Y reafirmo esto Lo de Lo de Carrizo Que no sé También Cuando Eh Antes de comenzar El partido Por ahí La formación Y lo veo Afuera La verdad que Que fue increíble Y se notó mucho La superioridad Que tuvo Juventud En la mitad De la cancha Que Que Hizo agua El equipo Eh Ingresaban todo Por el medio Eh La verdad que Que no había Marca Y eso le Costó mucho A central Y si vos Te podés Eh Te pones a ver El partido En el segundo tiempo En el ingreso De Juan Macarrizo La verdad que Que cambió mucho ¿No? El equipo fue Al ataque Y era obvio Por ahí No sé si Si el tercer gol De ellos Porque central Estaba jugado Ya al ataque Quedaba solamente Con el Bocha Rodríguez En defensa Y bueno Y ese gol De otro partido Que hizo Perillo Pero La verdad que Si Coincido Con lo de Carrizo No tendría Que haber sacado Sacado O sea De lo que es El once titular No lo tendría Que haber sacado Nunca Del equipo Y bueno Se notó mucho La ausencia De este jugador Ahí En la mitad De la cancha Si como Dani Te acordás Que pudimos hablar El otro día Después del partido Lo que Yo te decía Era que Por ahí Lo perdió el Tano ¿No? Este partido Lo perdió el Tano Lo perdieron Los jugadores Pero El esquema Que puso el Tano Bueno Habíamos dicho ¿No? Que por ahí Lo de Navarro Porque nosotros Dijimos el equipo El equipo Para nosotros Era con Carrizo El día Jueves Que dijimos acá En el programa Era con Carrizo No sé Como Cambió el equipo El Tano No sé Qué vio Pero bueno Él también Es responsable De esta derrota Y mucho tiene que ver También el esquema Que usó Por ahí La utilización De Diego Magno Se vio que por ahí No estaba A la altura Debe ser por ahí Que el jugador Viene No viene teniendo Minutos de juego Y todo lo demás Pero el esquema Que puso Rillo En ese momento No dio Resultado Para mí El esquema Es el esquema Que tiene que tener Central para estos Playoffs El esquema Que jugó el otro día Contra Ginás y Tiro Un equipo Que tiene marca Tiene llegada Y con la perla En su mejor momento Por lo menos En los partidos anteriores Marcaba la diferencia Pero con el esquema Que jugamos ayer Tuvimos 18 partidos Sin perder Ojo También Salor Nos salvó muchas veces Salor nos salvó Muchísimas veces De que no perdamos Sacha Magno aparecía Y definía partidos También Es un golpe Y es un mazazo Tan duro Nerín Tan duro Que el Tano Tiene que Hay que cambiar Muchachos Hay que mover El equipo Hay que mover Fibra íntima En todo sentido Para que vengan Los playoffs Hay que Hay que Hay que buscar Una defensa La defensa titular Muchachos Nosotros Decíamos Dani Que estos partidos Digamos Los últimos partidos El Tano Debería haber buscado La defensa ideal Porque Uno sabe Que por ahí El Bocha Rodríguez No está para Para jugar Un mano a mano Con los delanteros Le ganaron la marca Gil Juventud le ganó Toda la marca Le ganó Perillo Le ganó ¿Cómo se llama este? Vaneta Le ganó Vargas Vargas también Ahí se notó Se notó La diferencia La edad Enseguida Vamos a escuchar El Tano Rillo Sí, es verdad ¿No? Muchas veces También Nerín Bueno, yo Imaginate Bueno, no es decir Mamá ya que te cuides O no Y muchas veces Los jóvenes también Hola Dani Ojalá que los jugadores Y el cuerpo técnico Estén escuchando el programa Quería decirles Que la mayoría del pueblo De Central Norte Se siente decepcionado Y vergüenza Por lo que hicieron El domingo Bueno, gracias Hablen de los que se vendieron La perla No saltó en ninguna pelota Magno estaba En el patio De su casa El boche Es una tortuga Es imposible Perder con el último Y encima Y encima con la local Hablen No sean cobardes Eh amigo No te escuchan el programa Dani Hola Leí una nota Que hicieron a Salor Y la verdad Que esto es fútbol Y te pueden ganar Pero que te gane Un equipo descendido Con un DT improvisado Con jugadores Que no sabían Lo que era ganar Y encima Con toda la expectativa Y perder de esa forma Te da una pena Como los jugadores Y el Tano lo hicieron Tan chico a Central El domingo pasado Yo creía Que el equipo Y en los referentes Yo creía en el equipo Y en los referentes Pero de la forma Que jugaron Para mí Ya no son de confiar O de esperar Algo bueno Para Central Ojalá me equivoque Pero Central Ya tocó Su techo futbolístico Y lo que se vio El domingo Es lo que puede ofrecer Central futbolísticamente Bueno Saludos grandes Polito Canchi Daniel acá tengo Un mensaje Sí, sí Después de Loneril Hola Vamos con el tuyo Un desastre Manga de mercenario Los jugadores Peco El principal responsable El mensaje De Villagra Cuervo Villagra Hola Hay que Hay Hay que hacer Mea culpa También Tanto video Tantas pelotudez Que subieron días Antes del partido Hizo que la presión De ganarla Tengamos nosotros Más que ellos Por un par De me gusta Seguidores Hicieron que todo el país Se fije en este partido Con la presión De ganar O ganar Una cosa es Tener confianza Y la otra distinta Es todo el círculo Que se hicieron Que encima Culpa de eso Ahora nos comemos El doble Es el descanso Bueno Gracias por tu mensaje Amigo Hasta lo algo Nos tratan de frío Son más fríos Que la Antártida Pero bueno Es algo que nos tenemos Que comer Muchachos Y esto va a ser histórico Nos van a reflejar Toda la vida Esto Nerín Nos van a reflejar Toda la vida Esto Miren lo que se perdió Tenían la chance De 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 dejarnos O darnos algo Que perdimos Hace mucho tiempo Y encima Más de eso Nos terminan Lamentablemente Marcando en otra cosa ¿No? Estoy golpeado Y bueno Yo soy El encargado De que esto Dure lo menos posible Porque Está golpeado Está muy sentido Pero Hay un antes Y un después O sea Como le decía A algunos colegas tuyos Nosotros Tenemos que Ponernos de pie Ahora Y Y seguir adelante Con el torneo Tenemos una pertenencia A los A los logros Porque Hoy Haber Clasificado Los playoff Es un objetivo Primario Cumplido No pudimos ganar Justo Nosotros nos tocó Dejar una racha larga Y no Y no ganaron Un partido muy importante Quizás no para el desarrollo De este torneo Desde lo numérico Si me preocupa El desarrollo ahora Porque yo quiero recuperar La gente Que esto no nos afecte O que esto Lo podamos dejar Lo más rápido Si nos tiene que O sea No es que no nos afecte Que nos afecte Lo que nos tiene que afectar Y no se prolongue ¿Sí? Soy convencido De que no Los logros A veces vienen De un porrazo Y nosotros Hoy Si bien Porque yo hago esta deducción Nosotros perdimos Un partido muy importante Para el hincha ¿Sí? Y muy importante Para nosotros Porque queríamos Darles esa alegría Al hincha ¿No? Porque los clubes En definitiva Les pertenecen A la hincha ¿Sí? Entonces Nosotros queríamos eso Pero Cuando yo vine acá Cuando nosotros Metimos esta racha Inmenza Enorme Es una de las Creo que es la mejor Del club En el torneo de AFA Este El objetivo Está cumplido Para eso Hasta esta etapa Y viene una parte Que a mí Me preocupa Que por este golpe Nosotros no la podamos Asumir como tal Por eso quiero sacarlo Rápidamente Al plantel De su dolor A mí también me duele Pero Hay un torneo Que hay que disputar Y acá lo importante Es que Nosotros Podamos tener Un compromiso Para pelear De la mejor manera La que viene Junto al hincha Junto al hincha ¿Entendés? Y el hincha Va a ser El encargado De sacarlo Al plantel De esta situación ¿Entendés? De respaldarlo Ahora Porque El torneo Tiene una parte final A la cual nosotros Pertenecemos Y también Yo te podría decir Sí No le ganamos No ganamos El clásico El domingo Pero también Somos responsables Nosotros De que el rival Esté peleando Todavía el descenso Porque nosotros Le ganamos Los dos clásicos Posteriores Que si no Le hubieran ganado A esos clásicos Hoy no estaría En esta situación Esos puntos Nos pertenecen A nosotros Porque se los ganamos ¿Entendés? Y en definitiva En realidad No sé Si vos mandás O te mandan Al descenso Hay una campaña Que es una campaña Larga La que te lleva A esa situación Entonces Si vos me decís Ahora yo hago El análisis Estoy muy preocupado Estoy muy preocupado Porque el plantel Salga de esta situación Porque ha sido un golpe duro Recién lo viste Muy golpeado Tanto Hiciste un análisis Del equipo Por ahí sacaste a Carrizo ¿Qué hiciste con Navarro? Sí, pero ganábamos 1 a 0 Ganábamos 1 a 0 Yo me hice una misma Pregunta a tu colega O sea, siempre El que no juega Es el que tiene que jugar Cuando no se gana Ahora cuando se gana Nadie se fija en eso Y después Carrizo entró Entró por los 30 35 minutos Y no tiene la culpa Que lo saqué O que lo puse Fue general la situación O sea, nosotros No estuvimos Un buen partido No tuvimos una buena tarde ¿Entendés? Pasaron cosas Aún así Tuvimos 5 situaciones Claras En el área chica 5 2 sacó al arquero 1 rebotó Una de fuesos Se fue afuera 1 pegó en el palo 1 no la pudimos cabellar En el área chica 5 Que tranquilamente No hubieran evitado Por lo menos la derrota Entonces Yo digo Han pasado las cosas Que no pasa En otro partido No pudimos hacer Perfecto Yo quiero Generar un compromiso A partir de ahora Para Este torneo O el que viene Para festejar Lo grande Para festejar Un crecimiento Que festejemos Un crecimiento Un ascenso De categoría Eso es lo que queremos Y en ese compromiso Tiene que estar la gente Recién hablás mucho De la gente Están o no Sentiste que se fue Muy dolida De hecho Sí lo sabemos El plantel lo sabe El plantel lo sabe El plantel lo sabe Lo sabe Pero nosotros Tenemos que estar de pie Sobre todo yo Que soy la cabeza Tenemos que estar de pie O sea No sirve nada Lo que hicimos Son derrotas No sirve nada Lo que hicimos Ya te pregunto No sirve nada Lo que hicimos No De hecho Hasta la derrota Con Juventud Era el mejor equipo Del Feralá Porque el que llegó Ginásio llevó 17 partidos Y Olímpos Tiene 15 sin perder O sea Central la largó Al máximo En cuanto al campeonato Pero bueno Es una derrota Tanto que puedes enfocar Digo Por recién dijiste No Mis decisiones Por eso Eso es lo que me preocupa Eso es lo que me preocupa Recuperarlo al plantel De este golpe Y poder Pero hoy ¿Cómo lo recuperás? Otra vez con el enlace Hinchas plantel Esa es la realidad No hay forma de recuperarlo De otra manera ¿Me entendés? La alianza tiene que volver a existir La gente tiene que volver a confiar Y darle el respaldarazo al plantel Recuperarlo Y pelear este torneo La final Y aparte Empezar hoy un compromiso Yo sinceramente Mi deseo No quiero decir que se cumpla Es poder llevarlo a central Este torneo El otro o el otro A la vez nacional Ya lo hice en otro lado Entonces ¿Por qué no lo puedo hacer acá En este club En el que nos crié En el que soy hincha Entonces A ver Yo quiero que hoy Nazca un compromiso Que sea de logros ¿Me entendés? Entonces Está bien No le dimos esta satisfacción Perfecto Pero también disfrutemos Alguna vez un logro Porque también le damos Esta satisfacción Y que se terminaba El campeonato para nosotros Ya estaba cumplido Y seguimos en la misma categoría ¿Se entiende lo que quiero decir? Quiero que hagamos un compromiso Para que Si no se logra en este torneo Será en el otro Y si no será en el otro Pero Ahora tenemos que jugar Estas finales Recuperemoslo Y la forma de recuperarlo Es que el hincha vuelva a creer Es una de las cosas importantes Decirlo Hablaste de los candidatos central Después del golpe Si central se levanta del golpe Sigue siendo el equipo Nosotros si tenemos otra vez Si nos recuperamos Yo digo que Hay otros candidatos también Pero Podemos estar En el grupo Y también me duele Haber perdido la racha ¿Sabés por qué? Porque hoy van a llegar Los playos Posiblemente Te quedaban dos partidos Para llegar los playos Con 20 partidos En la espalda Sin perder ¿Sabés lo que significa Para otros rivales? O sea El daño que sufrimos Es grande Es grande Afecta a todos ¿Entendés? Entonces A ver Quiero que volvamos al lugar Se pierde Se pierde Se pierde Hemos perdido Un partido importantísimo ¿Sí? Desde lo emocional Ya te aclaré No tanto Desde lo numérico Para este torneo No movió ningún objetivo De este torneo Desde lo emocional Y desde el morbo Se perdió el partido ¿Sí? Era un partido Que lo teníamos Pero yo por eso Tengo que dejar De mirar a otros Tengo que mirar Lo que viene Y yo te pregunto Si vos me decís Ahora Que vamos a laburar En lo próximo Para tratar De darle Un logro importante A la institución Que queremos eso Que nos vamos A preparar Y vamos a hacer El esfuerzo para eso Y me tenés que apoyar Entonces Yo si yo Te lo puedo decir Sí, sí te apoyo Entonces ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ponernos de pie Ponernos de pie Quizás El esfuerzo Y el destino Nos ponga otra vez Para tener una alegría ¿Me entendés? Y todavía esto No está terminado ¿Sí? Nosotros tenemos Algo que recorrer Y lo queremos hacer De la mejor manera Bueno La última Siempre mencionando El hincha Entonces A seguir apoyando Siempre mencionando La palabra el hincha Digo A seguir apoyando Esta etapa Sí, sí, sí Yo quiero que nos sigan apoyando Porque el plantel Tiene que haber La comunión ¿Me entendés? Entendemos el dolor Entendemos Mis jugadores Lo entienden perfectamente Y están Lastimadísimos Con lo que sucedió Eso es verdad No hay música No hay gritos ¿Sabés qué sentimos? Que nos fuimos al decenso ¿Sí? Y el rival Que bajó a la final De la Libertadores ¿Sí? Ese sentimiento ¿No? Pero hay un antes Y un después Hay un antes Y un después Y nuestro antes Y nuestro después Tiene una pertenencia De una gran campaña ¿Sí? Porque el después Viene por lo que pasó antes Y lo de antes Fue una gran campaña ¿Sí? Así que la queremos Terminar de la mejor manera Increíble partido Que se perdió lamentablemente No sé si Si se subestimó Negrín Lo que fue el partido Si se subestimó El rival Que jugó con el equipo Del torneo anual Y Juventus Jugó una final Central no jugó nada La verdad Lo que uno reclama Del equipo Es la actitud La actitud del equipo Eso es lo que La gente está enojada Está muy ofendida Por la actitud La actitud de los jugadores No fue La actitud que tuvo En otro momento En otros partidos Para mí Como vos decís Puede ser que el equipo Haya entrado relajado Pero No podés No tener la actitud Por lo menos De jugar El partido De dar todo Negrín Habíamos ganado Partido La verdad Que inganable El partido Con 9 de julio Que lo dimos vuelta En el final Que fue Una fiesta En ese momento Y la verdad Que en este partido Aparte Con 9 jugadores Creo Que terminaron jugando ¿No? El partido Central terminó con 10 Y la verdad Que increíble Por como Por como se perdió Y no dejo De destacar Negrín Bueno A la gente Que estuvo presente En el estadio Lo decía Benite Gastándose Tengo un amigo Que se gastó Más de 20 mil Pesos Para poder Ir él Con su hija Le pago la entrada A su papá La verdad Que increíble Increíble La gente Sacó los mangos De donde De donde no hay Porque Lamentablemente La situación Que estamos viviendo Tanto en lo económico Está muy difícil Y lo de la gente Bueno Es un punto aparte Siempre Bueno Acompañando Siempre Estando Y bueno La verdad Que yo me pongo También Del lado Del hincha Y este Este dolor Esta tristeza Que tenemos Por no poder Ganar Este Este partido Que era Ganable Por como venía el rival Venía golpeado Venía sin técnico De cambiar Un técnico De jugar Con jugadores De las inferiores El equipo De central Ya asentado Con Con 18 partidos Y sin perder Y Y bueno Se dio Se dio En este En este En este Domingo que pasó Y Y por ahí Leo Negrín Algunos comentarios De la gente De las redes sociales De las redes sociales Eh No hagamos socios Muchachos No hagamos socios Mirá Yo el domingo Fui a la cancha Eh Bueno Yo que Que soy socio de central Pago mi cuota Todo Estaba en la Eh Por ingresar A lo que es El estadio La fila de los no socios Llegaba hasta No sé Hasta la tabela La fila de socio Negrín Llegaba y pasaba Derecho O sea Pasaba de largo No tenía inconveniente El ingreso Claro No O sea Vos pasabas Sin ningún tipo de problema Yo le pedimos A la gente de central Que Que se Que se haga socio No obvio Si se están Disconforme Todo Con lo que es La comisión directiva Con todo Claro Ahí tenés el derecho a voto Y bueno Ahí podés cambiar La historia De la institución Claro Si la gente Está molesta Estamos molestos Con lo que son Los directivos Y eso No hagamos socio Muchachos Para el hinche De central Que creo Que es importante También tener Una masa Societaria Grande Porque ayuda mucho Y bueno Eso le pido Que nos hagamos socio Y como te digo Yo no tuve Ningún inconveniente Para ingresar La fila Mirá Llegaba Creo que eran Media hora Antes del partido Llegaba hasta la tabela Y la fila De los socios Vos iba Presentaba tu carnet Y pasaba Y pasaba De largo Vos que Gastón Que vos siempre Consumís mucho Las redes sociales Que estás Constantemente Viendo Las actividades De las redes ¿Qué opinás Acerca de lo que se dice De que Central Se ha vendido Digamos A algunos jugadores Porque dice Una de las cosas Que por ahí dicen Es Mucho que Hubo apuestas Si Ese es lo que Lo que se está hablando Y mucho Y cada vez Y suena Creo que Más fuerte Negrín En cuanto A la A la apuesta Bueno que se da En el que Se está dando Últimamente Todos los partidos Está pasando En Europa No sé si viste La información De lo que es En Italia También Y No sé Si hay Hay algunas dudas ¿No? Por ahí Hay algunas dudas Vos tenés dudas Y Creo que Como todo Hinchas de Central No sé La verdad que No estoy muy interiorizado En lo que es el tema Pero Creo que Como todo Hinchas de Central Por ahí queda Queda esa duda Y se habla de que Este partido se vendió Porque Central Después va a tener Un ascenso Y no sé Son cosas Eso se dice Pero no sé Si será tan así Del ascenso Negrín Lo tenés a Olimpo Que está bien En el campeonato Mirá si Se va a dejar Regalar el ascenso Así nomás Lo tenés a Bueno Douglas High Lo dejamos un poco De lado Porque no es un equipo Que por ahí Puede tener tanto peso Villamitre Gimnas y Tiro Que muchacho Está poniendo plata Está primero Todos los penales Que le dieron Claro Pero es difícil Es muy difícil Por eso nosotros No queremos afirmar En nuestras redes sociales Personalmente No podemos afirmar eso De que haya De ese tipo de cosas De que un jugador Se haya vendido De que se haya Se haya apuestado Para que Central Pierda ¿Por qué? Porque nosotros No tenemos Cómo rivalidar Esas cosas Que se hablan No tenemos la certeza Que hubo algo En la gente Está el pensamiento Pero nosotros Como comunicadores Que estamos acá Todos los días En la radio Que estamos Informando No podemos decirlo Porque no tenemos Las pruebas Y siempre hay que hablar Con pruebas Por ahí Muchas cosas Se hablan Por hablar O porque la gente Piensa que Ahora está No sé cómo se llama Bet No sé cuánto Es el sitio De apuesta Bet3600 Bueno Ahí dice Vi un mensaje Dijo República Averigüen Cómo es Y qué jugadores No sé Quién Quién ha apostado Pero es imposible Porque es algo Es una empresa Internacional O nacional La verdad Que no se nota Bueno Uno sabe Pero ese tipo De datos No te lo dan ¿Entendés? Por eso Mucha gente Se dice cosas Es el folclore Del fútbol Es el folclore Esto es el folclore Que jugadores Se vendieron Pero no hay pruebas Que por ahí va a decir Sí, mirá Los filmaron O tengo La escucha A ver acá Se vio que dieron La plata Son cosas Que se hablan Hasta se habla Negrín De que En el primer tiempo Del tema De la apuesta Que lo iba a dar vuelta A juventud Y que hubo Mucha plata Por medio En el entretiempo O sea Es lo que se dice A que sea verdad O no Eso no No lo sabemos Nosotros no estamos Dentro del vestuario Para ir a ver Si es verdad O no Pero es lo que Se está hablando Y es lo que Circula En las redes sociales Nosotros Si lo tenemos que decir Lo decimos A nosotros Nadie nos da nada O sea Esto que quede claro Acá uno Si tenemos el programa Es por los Aupiciantes O por la plata Que pone cada uno Los viajes Que hacemos Que hace Que hace República Es de la plata Que sale de mi bolsillo De que yo laburo Y voy a ver a Central Y me la pago yo A mi nadie me paga Nadie me regala Nadie me regala El viaje O sea Es también Lo que se dice La gente Y bueno Cada uno Tiene sus opiniones Es como se llama Es libre De opinar Como quiera Si O sea Si creo No Eso ya Más allá Pero acá Nadie Nadie nos regala nada Y la plata De todo De lo que es el espacio O sea La pagamos nosotros Y es una falta de respeto Mirá Negrín Es una falta de respeto Creo que para los auspiciantes Que ponen la plata Que están siempre con nosotros Que nos acompañan Y para nosotros también O sea Que brindamos la información De Central Que estamos Que estamos día a día En el club Que por ahí Una tarde Que se yo Salí En mi caso Salí de trabajar Tenés que ir A Que se yo A descansar Está cansado Y no Te vas a hacer una nota Te vas a A ver un partido Del anual Te vas a grabar Y es la información Que le llevamos Nosotros a la gente Para que Para que esté Todo el día Manija Para que vea Todo de Central Así que acá Que no vengan Que ponen plata Y esto Pero bueno O sea La gente Puede opinar Como quiera Puede opinar Lo que quiera Pero Más allá de eso Para mí El partido Lo pierde el Tano Para mí Lo pierde el Tano Lo pierden Los jugadores Que entraron Y por ahí Porque mucha dice La gente Los hinchas de juventud Dicen No Le macumbió a ustedes Los videos Le macumbió La pirocteña Las camisetas Que hicieron Anticipadamente Eso no tiene nada Que ver Con el partido Porque es folclore Negrino O sea el folclore Porque hay gente Que hizo camiseta Diciendo Nosotros te mandamos Al descenso Puso la fecha Del día Del partido Del domingo Allí esas cosas O hicieron el video Y esto pasa Negrino Y esto pasa Pasa acá en Salta Y pasa en todo el país Pasa con Rosario Central Con Newell Con Boca River O sea Pasa en todos lados Sino que después Obvio que Te la tenés que Que bancar El doble El doble De lo que De lo que vos hacés Pero sí Y bueno Pero esto También Negrín Que nos quite De lado Por un lado También La campaña Que hizo Central Que estábamos Último Y bueno Hoy por hoy Estando segundo Clasificado Copa Argentina No dejamos De lado Eso Tampoco Te voy a hacer Una consulta Para vos El partido Digamos No haberle ganado A Juventud Te quita Te quita El entusiasmo El sueño De los playoff Mira Negrín Para la mayoría De los hinchos Y para lo que yo Pude ver en redes sociales Sí Hay muchos Hinchos que no van A ir a la cancha En mi lado No ¿Por qué? Porque yo voy por Central Voy por los colores Mirá Fui cuando estábamos Último No voy a ir Ahora que vamos A estar en los playoff O sea Y estuvieron la gente Que estaba en la mala Porque la gente Que está en la mala Son tres mil Cuatro mil personas Que siempre van a ir Y la gente del éxito Apareció el domingo Pero hay que aparecer Todos los partidos ¿Me entendés? Hay que aparecer Todos los partidos Porque Central necesita No es por Los directivos Nada Necesita el apoyo De la gente Porque Central siempre Se caracterizó Por el apoyo De la gente Bueno ahora Si la gente Esa que Que dice Que no va a ir A la cancha Está bien Está en su derecho No ir el domingo A la cancha Al próximo partido Cuando Central Enfrente acá Esperando el rival De los playoff La gente Que va a ir el domingo A ver el partido De playoff Va a ser la gente Que estuvo siempre Que estuvo siempre Que lo quiere a Central Que lo quiere en la buena Era en la mala Por eso te digo Negrín La gente esa Que fue a Copa Argentina Que viajó Que eran 3.000 personas Que viajaron ahí Que viajamos Que dejaron También nosotros viajamos Pero que dejaron El trabajo Que dejaron Un montón de cosas Que se gastaron Como 30.000 40.000 pesos En el viaje Que van a Que sabe Que Central Por ahí No va a ir A ganar Una Copa Argentina Porque es difícil Es pelear Con otro tipo De equipo Pero esa gente Es la que va a ir El domingo Con los playoff Y esperamos Que aparezca Mucha más gente Dale Negrín Ya volvemos Ya volvemos Primavera 2023 Inicio de espacio Publicitario FM Latidos 107.1 MHz Parte de tu vida ¿Querés renovar Tu usado O adquirir Tu cero kilómetro? ¿Buscas cuotas Accesibles Para tu bolsillo? Brook Motors Concesionario Oficial Ship Salta Te trae La mejor financiación Del mercado ship Cuotas Accesibles 0% Tu interés 100% financiado Flete Bonificado Últimas carpetas Para más info Consulta al 3874 12 22 18 Asesor Pedro Avendaño Tu consulta No molesta Brook Motors Concesionario Oficial Ship Salta En despensa Checho Vení y encontrá Todo lo que necesitas Para tu hogar Artículos de limpieza Bebidas en general Lácteos Y mucho más Estamos en Barrio Juan Manuel de Rosas Manzana A Lote 1 Vespensa Checho Te espera El nido Canchas de césped sintético Alquiler de canchas De fútbol 5 y 9 En el nido Tenemos quincho Y duchas Con agua caliente Además Podés festejar Tu cumple con amigos Consulta Bonificaciones mensuales Teléfono 3874 852835 Gimnasio Carlos Beltrán Arrancá la semana Entrenando con nosotros Vení y conocé Nuestras instalaciones Contás con un instructor Que te ayudará En todos tus entrenamientos Estamos ubicados En zona norte Gimnasio Carlos Beltrán Barrio Leopoldo Luganes Manzana 332A Casa 3 Teléfono 3874 596038 Gimnasio Cultura Fitness En O'Higgins 445 Boxeo Jiu Jitsu MMA Kid Boxing Muay Thai Y entrenamiento funcional De lunes a viernes De 7 a 23 horas Sábados también Gimnasio Cultura Fitness Gloss Nails Belleza de manos Manicura Capping Gloss Nails Belleza de uñas Esculpidas Semipermanentes Esmaltado Pedí tu turno Al 3874 638238 Librería El Dólar Venta al pormenor De artículos de librería Bazar Juguetería Y artículos de temporada Las mejores marcas Pelican Rivadavia Faber Éxito Librería El Dólar Tiene mejores precios Que en el centro Cerca del centro De salud De Villa Lavalle En Río Lavallén 2244 Librería El Dólar El Dólar Rey Rico Tiene lo mejor Para tus noches Pizzas Sándwiches Lo mejor Con la combinación De sabor y calidad Que nos caracteriza Teléfono 3876 70 3992 Re rico Sangucharía Tizzy Sanguches y pizzas Te esperamos En Luis Güemes 1448 Pedidos al WhatsApp 3875 056860 Sangucharía Tizzy Señor Copete Señor Copete En Barrio Universitario Tenés todo el surtido En Bebidas Hielo Cigarros Golosinas Coca y Vica Señor Copete En Avenida Alberto Einstein 270 Barrio Universitario Barrio Universitario Citraps Sindicato de Trabajadores Viales de la Provincia de Salta Francisco Rocavado Secretario General Siempre Apoyando al Cuervo En Smart Group Somos Organizadores De las principales Compañías de seguros En el Noroeste Te ofrecemos Coberturas De seguros Patrimoniales Vida ART Salud Y Retiro Encontranos En Belgrano 472 Teléfono 3874 310000 En Solar Energy Argentina Somos Distribuidor Oficial De YPF Solar Ofrecemos Soluciones Llave en Mano Contamos Con amplia trayectoria En el mercado De las energías renovables Con más De 100 proyectos Exitosos Nuestro departamento De ingeniería Diseña A medida Las soluciones Tecnológicas De vanguardia Para cada proyecto En particular Además Brindamos servicio De asesoramiento E instalación Para cubrir Cualquier necesidad De energía En su hogar Hotel Empresa minera O agroindustria Visita Nuestra página web En www.solarenergy.com.ar Estamos en Pasaje Tineo 1751 Salta Capital Teléfono 3876 710366 Tienda Asabachi Hace feliz a alguien especial Con un regalo cuervo Tienda Asabachi Venta de indumentaria De Central Norte Barrio Solidaridad Manzana 457C Casa 1 Casa 1 Teléfono 3875 818850 Venus Estética Unisex Masajes Facial y Corporal Belleza de ojos Venus Estética Unisex Repilación con cera Belleza de manos y pies Atención De lunes a sábados Con turnos programados Avenida San Martín 2615 Teléfono 3875 770909 Bacán Tienda de vinos Avenida Reyes Católicos 1929 Delivery de bebidas Viernes y sábados A partir de las 23.30 Hace tu pedido Al 3875 757797 Bacán Tienda de vinos Quintero Corte y plegadora de chapas Guillotina con capacidad de corte hasta 8 milímetros De espesor por metros de longitud Plegadora con capacidad de plegar chapa hasta 8 milímetros Servicio de soldadora MIG MAC TIC Plegadora de chapas Todo tipo de perfiles Abertura Puertas y ventanas Partes de carrocería Portón elevadizo Montaje Cinta transportadora Trabajos en acero inoxidable Quintero Corte y plegado de chapas Consultas al 3875 864 629 O 3875 197 502